Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Empezamos con los vídeos de la tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Capri, empiezo con vos porque la verdad que tus números explotan en el canal, así que empezamos ahora con Capri siempre el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta semana tu ex para eso vamos a seguir utilizando la balaja egipcia en los arcanos mayores, completamos la lectura con balaja Raider White Rosa Cruz sacamos dos consejos del tarot Oshosen y por último un consejo de Lenormann para ver cómo le da ese cierre siempre espectacular a la lectura bien, vamos a comenzar Capri, como siempre digo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano perfecto qué siente qué piensa qué hará al respecto ahora vamos a desplegar con Raider, te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, si tenés mucha más data el vídeo de la semana pasada, perdón y si tus alumnos y ascendentes son Capricornio, este vídeo es para vos cortamos a ver Capricornio desplegamos qué siente acá quedó una dada vuelta, la vamos a poner abajo qué piensa ok hacemos así qué hará al respecto bien ok sacamos ahora antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming tarot en vivo no te los pierdas, están súper divertidos activa esa campanita dame tu apoyo con tu super like compartí algún amigo o amiga Capricorniano y si querés una lectura privada escribime a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com la postergación la plenitud super clara tu mensaje Capri vamos a sacar ahora una carta lo importante es que haya listo ya salió la luna dejamos ahí vamos a comenzar con tu interpretación como ya saben primero voy a decir la energía predominante de la lectura y después separamos para cada pregunta si bien Capri estoy viendo acá mucha energía si de regreso de ganas de volver lo veo claramente en varias varias cartas pero es un regreso que se va a tomar su tiempo donde claramente habla mucho sobre lo que se tiene que dar por ley divina porque el universo lo va a disponer porque esto no es una unión pasajera una relación karmática sino algo que bueno claramente de almazo llama gemela o alma compañera bien ok los signos involucrados que estoy viendo fuerte leo libra capri también sagitario escorpio leo acuario si igual con que ya seas capricornio claramente este esta lectura es para vos bien en cuanto a los sentimientos capri me siento en el arcano mayor del apostolado que es el colgado y habla mucho sobre empezar a ver las cosas desde otra perspectiva si donde es claramente esta persona en su momento encontró la estabilidad tanto económica como emocional con vos y claramente fue algo muy fuerte para esta persona si pero en este momento es como que está dejando que las cosas fluyan y si tienen que estar distanciados que así sea que las cosas en su momento se van a dar si que si ahora tienen que estar así en stand by no forzar ok mucha energía de basto de movimiento yo creo que esta persona realmente tiene muchas ganas de avanzar y ir hacia vos y después se retracta si está en constante movimiento voy no voy así es como que la indecisión invade si y queda todo en una postergación es como que esta carta bueno después la voy a explicar que es la oyosén pero es ver muy claro algo pero dejarlo ahí solo en el pensamiento la sota de oros me habla de que tiene muchas ganas de comunicarse que es un corazón que quiere expresar sentimientos pero bueno al salirme el 7 de copas que bueno lo importante es que haya copas porque significa que nada que seguís estando en su corazón pero bueno hay algo que impide la comunicación no sé si esta persona está en pareja ya con otra otra persona no sé si ese sería el tema acá si es así bueno ya tenés tu respuesta pero si no es así yo creo que es como que logró entender que la única salida era la distancia la distancia mental porque el corazón de cierto modo sigue estando unido con con el tuyo ok Capri en cuanto a los pensamientos me sale la emperatriz el carro el caballero de espadas el dos espadas invertidos o sea es un pensamiento retrógrado donde sigue quizás aún enfocado en lo que pasó y eso le da miedo al futuro es raro pero bueno es raro más teniendo el corazón involucrado pero bueno claramente la acción el tomar riendas el ir hacia la idea de reconstruir o bueno pasar página una vez por todas no está en su mente sigue estando como viajando en el pasado digamos y también muy enfocado o enfocada consigo misma consigo mismo con sus proyectos con sus cosas con su con la vida que quiere tener si es que claramente estás en su mente pero es como que ahora tiene mucha fuerza su bienestar quizás económico o personal o realización personal en cuanto a las acciones que hará me sale bueno la carta del juicio de los arcanos mayores el as de oros el dos de oros invertidos pero me sale la sota de bastos así que a ver yo creo que van a reanudar la comunicación de ustedes en esta semana Capri yo creo que a esta persona le falta muy poco para empezar a a querer involucrarte en su día a día si pero le cuesta todavía todavía le cuesta es como que está esperando una acción tuya también de tu parte si como que bueno todavía no sabe si realmente es recíproco todo esto entonces tiene sus dudas tiene su su pensamiento de pero me tiraré a la pileta y habrá agua yo creo que viene por ese lado también porque en su momento en vos vio una pared enorme enorme Capri si te sentís identificado o identificada con la energía de esta lectura claramente puede ser una lectura espejo ojo ok entonces viene muy relacionado a no sé qué hacer estoy indeciso tengo una opción tengo otra pero ya quiero salir de esta incomodidad que me genera la separación quieres ya salir de eso quieres ya empezar a como dije antes a involucrarte en el día a día no te digo que se vean todos los días pero si un whatsapp cómo estás cómo te sentís cómo está tu día es una persona que claramente te espía en las redes sociales eso sí sabe de vos no sé si están super bloqueados o bueno pero sabe de vos sabe de tu vida y y cada vez siente que su vida actual tiene un vacío no sé yo quizás le encanta estar solo sola pero tiene un cierto apego emocional que hace que bueno claramente su soledad sea momentánea ¿sí? si están en pareja con otra persona yo veo que no hay amor no hay amor ok cartas hoyo me sale plenitud qué linda carta la verdad la voy a mostrar porque muy linda todas las cartas que tengan flores a mí me gustan así que bueno le voy a la cámara si se ve habla mucho sobre la diversidad habla mucho sobre sentirse bien con uno mismo sobre elegir lo que uno quiere para su vida y bueno ir hacia adelante que la vida es una que no hay que estar claramente postergando la felicidad que es lo que esta persona está haciendo postergando su felicidad quizás por la arrogancia quizás por ego quizás por ese choque de egos por no querer vulnerar su corazón pero bueno más allá de eso siente plenitud cuando está a tu lado son un equipo entonces habla mucho sobre bueno claramente entender que en su corazón estás vos pero en este momento su mente aún no puede pasar página de lo que hay que pasar páginas que son de los momentos malos de las recriminaciones los celos los ponelo adaptalo a tu situación esto con lo que más te resuene así que Capri bueno me encanta tu lectura porque habla mucho de la superación personal de aprovechar este tiempo de distanciamiento para una evolución para una evolución para entender que lo de ustedes está marcado por el universo y se tiene que dar se tiene que dar en algún momento cuando el universo lo disponga está súper claro la luna de de Norman en el amor lo que habla mucho sobre la atracción mágica que te genera esta persona si que claramente cuando ustedes vuelvan a conectar que estén en la misma sintonía en la misma vibración va a haber una atracción súper mágica que los va a conducir un fortalecimiento de la pareja así que es una carta muy futurista que habla sobre que ustedes van a volver a conectar y no lo dudo no me sale ninguna torre en la lectura solo retraerse acciones y no tomar iniciativas es como que es una energía de ambos dos en algún momento alguno tiene que ceder y se va a volver a dar la conexión más que nada porque este tiempo hace que lo de ustedes tenga valor yo creo que después de que pasa el caos empieza uno cada uno a decir ¿valoro o no valoro esta persona? ¿hizo? ¿qué hizo por mí? ¿qué no hizo? y uno empieza ahí a entender quizás que las cosas que no veía que no entendía o que no valoraba ahora tienen peso es una persona que también extraña muchísimo como tu compañía eso está súper claro Capri yo creo que bueno más allá de la situación que hayan vivido ustedes dos el universo les va a dar otra oportunidad salía esta carta la carta de la resurrección habla de eso habla sobre el juicio sobre algo que se vuelve a dar como el ave fénix que resurge de las cenizas habla mucho sobre eso sobre una situación que bueno terminó pero vuelve a darse algo nuevo vuelven a conocerse vuelven a conectar ya los dos súper evolucionados y con otro tipo de amor mucho más bueno seguro ¿sí? déjame Capri ¿qué pensaste? los comentarios abajo del video tenés la opción de contarme si conectaste conmigo con nuestra historia yo leo todos los mensajes que me dejan me encantan mientras que sean con buena onda los dejo en el chat si no los borro enseguida si todavía no te suscribiste hacelo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese súper like Capri paciencia acá como siempre digo hay que ver que pasa el agua bajo el puente te mando un beso enorme y nos vemos en un ratito con el próximo video de expareja tercera semana de marzo te mando un beso grande hasta luego te mando un beso grande